Y debido a las lluvias que se han presentado en la ciudad capital, la Municipalidad de Guatemala realiza trabajos de mantenimiento. Por instrucciones del señor alcalde Álvaro Arzú, nosotros estamos trabajando en turnos de día y de noche en toda la ciudad de Guatemala con el tema de bacheo. Le damos prioridad a las vías principales debido a que por la época lluviosa el asfalto se deteriora inmediatamente. Por lo que necesitamos de que cualquier bache de que ustedes localicen, por favor lo comuniquen vía 1551 donde será atendido por personal municipal para poderse programar y trasladar el trabajo. Tenemos 15 frentes de bacheo en toda la ciudad que se coordinan para poder brindar un mejor servicio. Cualquier reporte que ingresa vía 1551 se programa y se trabaja tanto de día como de noche. Esto es una muestra de la transparencia con la que se trabajan los recursos de la Municipalidad de Guatemala.